El amigo de Andy López Beltrán, Amil Carolan, quien ha sido beneficiado con contratos millonarios de medicamentos, asegura que funcionarios del IMSS Bienestar están siendo investigados por corrupción. Amigo de Andy confiesa corrupción en IMSS Bienestar. La grabación en la que se escucha a Amilcar hablando con un supuesto contratista fue realizada en julio de 2023, cuando Zoé Robledo, director general del IMSS, realizó una visita de trabajo a Oaxaca. En una segunda grabación, las mismas personas vuelven a hablar de dicha reunión y hacen referencia a otra funcionaria, de nombre Marta, que salió del IMSS Bienestar. El Juan al que se hace referencia en la grabación podría tratarse de Juan Antonio Ferrer, exdirector del INSABI. En una consulta realizada en documentos oficiales, consta que hasta mayo de 2023, la titular de Administración y Finanzas de lo que fue el INSABI, luego convertido en IMSS Bienestar, fue Marta Patricia Jiménez Oropesa, una profesionista originaria de Tabasco que en enero de 2024 fue nombrada por López Obrador, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Te invitamos a revisar la investigación completa en Contralacorrupción.mx